Andrés Arenas Correa de Antioquia, Sergio Ignacio Salazar también de Antioquia, Carlos Mario Quendo de Antioquia, Andrés Julián Jurado de Antioquia, Andrés Loaiza Álvarez, Santiago Castaño también de Antioquia, Sergio Alfonso Amarillo de Cundinamarca y José Rocavado de Bolivia. Pues aquí tendríamos que estar muy atentos a este... José Rocavado de Bolivia. ...de forma verde que vemos en pantalla. Es el medallista olímpico de Colombia, es la persona llamada a ganar, sin embargo ya hemos visto las vicisitudes que se presentan en carreras tan cortas como estas, en las que hay tanto roce y tan poco espacio, y en la que una caída puede dejar por fuera de cualquier opción de medalla a un deportista. Altas multiplicaciones las que se van a utilizar para estos élites que partieron. Partieron los élites, vamos a ver, sobre la parte izquierda, la parte derecha de su pantalla, aparece Oquendo, pero ya han tomado el primer lugar, sin embargo la primera escala se va a ir ganando la línea de carrera. Oquendo al frente, Oquendo al frente, segundo lugar para el número 56. Vamos a ver, Oquendo sigue, Sergio Ignacio, Salazar López de Antioquia, Salazar Oquendo, primero Salazar pasa al frente, cuidado que esta es una carrera extraordinaria. Viene Antioquia, viene 56, va a ganar Salazar, va a ganar Salazar, va a ganar Salazar. Primero Salazar, primero Salazar y va a ganar los últimos 30 metros, se da cuenta que le ha ganado a Oquendo totalmente. Andrés Arenas que ganó ayer la medalla de oro, ha entrado aquí en la tercera posición, Salazar bate a Carlos Mario Oquendo y Correa, Arenas Correa en la tercera posición. Así es, entonces, primer lugar Sergio Ignacio Salazar de Antioquia, Oquendo, Carlos Mario Oquendo, segundo y tercero para...